En esta semana, llegamos a los 60 millones de dosis para proteger a más de 30 millones de personas mexicanas. La mayoría han llegado en vuelos. Pero cada vez más, las vacunas que se aplican en México son envasadas en territorio nacional. A partir de este punto, continuará acelerándose el ritmo hasta llegar a proteger a todo el país. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias!